Hemos concluido un Consejo de Seguridad del Suroeste, los 23 municipios de la región con la presencia de la mayoría de los alcaldes, examinando la situación de la región y particularmente después de todas las intervenciones de alcaldes, del gobernador, del departamento, de las autoridades también regionales, del ejército, de las fuerzas militares y policía, así como del comandante general de las fuerzas militares y el director general de la policía. Encontramos dos temas particularmente de interés para entrar a buscar soluciones muy prontas. Una relacionada con el problema carcelario, no solo por la presencia de detenidos en estaciones de policía, que además limita el cumplimiento efectivo de las labores que tiene que adelantar la Policía Nacional en cuanto debe destinar personal que está para la convivencia y la seguridad de la ciudadanía al cuidado de detenidos. Sino también en este tema de las cárceles, por lo que se viene produciendo en muchas regiones del país, y acá no es la excepción, que desde centros carcelarios, jefes de bandas, de organizaciones delictivas, continúan desarrollando sus actividades ilícitas, dirigiendo las organizaciones, generando amenazas o definiendo cómo continuar realizando las actividades delictivas a las que esas organizaciones están dedicadas. Entonces, ese es un tema de especial atención que vamos a tratar con el Ministro de Justicia en cuanto a la necesidad de que nuevos espacios en las cárceles permitan la descongestión y nuestro propósito es la eliminación de las estaciones de policía como centros de detención. Y el otro aspecto que en la zona cafetera es también particularmente grave está relacionado con la presencia en toda la región de redes de microtráfico que son en virtud de las acciones realizadas por esas redes y de las confrontaciones, de las disputas que han generado también violencia, ha ocasionado un número elevado de homicidios en la comparación con el año pasado. Y que entonces, respecto de ese tema del microtráfico, con la Policía Nacional vamos a generar un plan específico teniendo en consideración la realidad concreta de la región y de las actividades económicas que se desarrollan en esta región para incidir igualmente en la desarticulación de organizaciones que entonces no solo están en actividades de tráfico de drogas, sino también como generadoras de violencia, de inseguridad en esta región de Antioquia.